Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu olor Lo hago por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo un día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Tu amor Por favor 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 Gracias por ver el video